Dos hermanas Y después sobre la ruta está el rodeo El rodeo de ahí sale dos hermanas Antes está Para dos hermanas Si, pero dos hermanas es un puesto, no hay nada ahí No, te digo porque sale una ruta punteada No, la punteada no Los cascos nos interesan Ahí estaba la arminita Donde estaba la cerradera, esa era la arminita Si, después sigue el rodeo El rodeo y después sale la saliagua A su puesto Está limpando mano Si, si Que matito